A mis tres ilusiones, con todo mi cariño. A mis tres ilusiones, con todo mi cariño. De la iglesia del pueblo, cuando dambos salíamos en la burra, por el camino nuevo. Mi mujer, muy malita, suspirando y gimiendo. Bandas de gorriatos montesinos, volaban por el cielo. Y volaban para el sol que en los canchales, daba relumbre de espejuelos. Los grillos y las ranas cantaban a lo lejos. Y cantaban también los colorines, sobre las aras y los brezos. Y roando, roando de la sierra, bajaba el dolondón de los encerros. ¡Qué tarde más bonita! ¡Qué a no ser más bueno! ¡Qué tarde más alegre! ¡Si fuéramos contentos! ¡No puede ser más, me hijo! ¡Vaite, vaite con la burra para el pueblo! ¡Y vuélvete, deprisa, deprisa, con la abuela, la comadre y el meico! Y bajó de la burra poco a poco, se arrellanó en el suelo, juntó las manos y miró para arriba, para los gruñíos nubarrones recios. Dirme, ¿dejarla yo a ella abandonada como un perro, en mitad de la gesa, a una legua del pueblo? Eso no. De la rama de arriba de un guapero, con los ojos rehondos nos miraba un mozuelo. Un mozuelo con ojos vedriados, como los ojos de los muertos. No tengo fuerzas para dejarlas solas, pero yo, ¿de qué sirvo si me quedo? La burra, que roía los tomillos floríos del lindero, levantaba el hocico, careaba las moscas con el rabo, me miraba y seguía arrollendo. ¿Qué pensarán las burras, si es que las burras tienen pensamiento? Me acerqué más pa' mi Juana, me jinqué de rodillas en el suelo, hice por recordar las oraciones que me enseñaron de nuevo. No tenía paciencia, pa' jacer memoria de los rezos. ¿Quién va a socorrerlas si me voy? ¿Quién va por la comadre si me aqueo? Aturdí y odertó, gorbí los ojos pa' los ojos rehondos del mozuelo, y aquellos ojos tan grandes, tan abiertos, que otras veces a mí me dieron risa, ahora me daban miedo, que mirarán tan fijo los ojos del mozuelo. No cantaban los brillos, las ranas no cantaban a lo lejos, las bocanas de aire se aplacaron y salió la luna y el lucero. Daba tanta quietud, mucha congoja, daba yo no sé qué, tanto silencio. Me acerqué más pa' ella, le abrazaba el aliento, le temblaban las manos y tiritaba su cuerpo, y sus ojos, a la luz de la luna, eran más grandes y más negros. De los míos, sorreaban lagrimones de fuego. Uno se escapó roando y prendió de un pelo, y en mitad de su frente se quedó reluciendo. ¡Qué bonita y qué buena! ¡Quién pudiera ser médico! ¡Señor, señor! ¡Tú que sabes que estamos bien casados, señor! ¡Tú que eres bueno! ¡Tú que haces que brote la simiente que seamos por el suelo! ¡Tú que haces que granes las espigas cuando llega su tiempo! ¡Tú que haces que paran las ovejas sin comadres ni meicos! ¿Por qué, señor, se va a morir mi Juana con lo que yo la quiero, siendo yo tan honrado y siendo tú tan bueno? ¡Ay, que no se más larga! ¡Y de tanto sufrimiento! ¡Qué cosas pasarían por mi mente que decirlas no puedo! Pero Dios, Dios hizo un milagro, no podía por menos. Toito lleno de tierra, lo recogí del suelo, lo miré muy despacio, muy despacio, con una miaja de respeto. Era, era un hijo, mi hijo, hijo de Dambo, hijo nuestro. Ella, ella me lo pedía con los brazos abiertos. ¡Qué bonita que estaba, llorando y sonriendo! Venía aclareando y se oían a lo lejos la risota de los pastores y el dolondón de los cencerros. Besé a la madre, le quité a mi hijo, salí con él corriendo y en un regazo de agua clara le lavé todo su cuerpo. Me sentía más honrado, más cristiano, más bueno, bautizando a mi hijo como el cura. Bautiza a los muchachos en el pueblo. Tiene que ser campesino, tiene que ser de los nuestros, que pa' eso nació bajo una encina del caminito nuevo. Dicen que la nascencia es una cosa que miran mucho los señores en el pueblo. Pues pa' mí que mi hijo, la tiene mejor que todos ellos, porque Dios hizo en persona con mi Juana, de comadre y de México. Apenas hubo nacido, besó la tierra, que agradecía, se pegó en su cuerpo. Y fue la misma luna quien le pagó con un beso. Dos salimos del chozo, tres corvimos al pueblo. Hizo Dios un milagro en el camino, no podía por menos.